Hola amigos ¿Qué digo? Hoy vamos a hacer un video del reto de la botella Ah, es de niveles Primero tenemos que pasar al primero, al sexto Y es todo, vamos a comenzar El primero es el Roel El primero es ahí El segundo Sigo yo Roel, agarro No, es del teléfono Agarra rápido el teléfono Agarra el teléfono El siguiente soy yo Y no, caí para agarrar Sigo 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 Oh, cayó Ahí la hora Y casi Sigo Y ya casi Vuelta mi Ya casi Sigo 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 Mira, la voy a hacer Ay, como si no es este El siguiente nivel Y no la crece A ver si yo puedo Vamos No puedo Uy, nunca puedo Yo voy en el nivel Tres No No Cuarto A ver si lo pasa Vamos No El sexto El cinco Sigo el cuatro Ah, sí, es cierto El cuatro Aquí es el siguiente El cinco Cuatro Tres Dos Uno P Y no Casi Yo voy en el quinto Rebo en el segundo Sigo Y por fin Sigo Y me pisaste el pie Sigo De término Sigo Oh, caí el cuatro El siguiente nivel Aquí No Y sigue Guerrero ¿Y ahí seguí yo? Por eso Y no caí Sigo Ay, yo voy a hacer el pelo No caí Vamos Vamos Caí Ya casi Caí También Ya casi Es que No me está La pucha Ya casi Está bien Ya casi Cuánto Que la hago La hago La hago La hice Sigo Y lo hice Cuarto nivel Y lo hice Quinto nivel Tampoco es imposible Y lo tira Y el tercer nivel Y el paralogio Ya casi Es muy difícil Porque está bien difícil Puse una tabla ahí Si Si El rodel Que La voy a tirar Tira 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 Que yo paraba Es imposible Ahora la voy a cambiar Y lo paso ¿Dónde es el siguiente? El último nivel Espera Hasta Hasta Vino Con Mucha